Jesús, es tu ladrillo, coño, me cago en mi muerto, él... Jesús, te queda conmigo... ¡Coño! ¡El pecado de tu lado, qué malá! Pues había distintos tipos de adoquines, pero ese adoquín... ¡Es el bueno! ¡¿Cómo me lo vas?! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, eso es... ¡Espérate, bombón, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espérate, espérate, que termine tú! ¡Te voy a sacar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijo! ¡No, jo, jo! ¡No se te olvide que ese perro vaya de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, esto te ha gustado, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha ahí, que no se te olvide que ese perro vaya de aquí! No, 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 no.